Todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres. Y puede ser una mujer, puede ser un hombre. Eso lo van a decidir en su momento los mexicanos. Y hay mujeres y hay hombres. Ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio. Ya se sabe. Quienes son ya no hay tapados. Y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas. Y se sepa quién está mejor visto. Y el que esté mejor visto por el pueblo. Ese voy a apoyar. Hombre o mujer. Y también apoyarlo. Nada más decir. Voy a votar por él. Voy a votar por ella. Nada más. No se puede utilizar el gobierno para apoyar a ningún candidato. Ni a ningún partido. Eso está prohibido. Pero además es inmoral. ¡No se puede utilizar el gobierno para apoyarlos! ¡Montraje! ¡Montraje! ¡Montraje!